Bueno, buenas noches. Sí, efectivamente, se contó con la colaboración del municipio local, muy agradecidos con la Intendencia, con los recursos humanos y materiales que han colaborado, también con Gendarmería, Policía Federal y, lógicamente, nuestra Policía del Chaco, el trabajo en sí es concientizar y llevar a cabo la materia, hacer cumplir el decreto. El decreto nacional número 297 que habla de la obligatoriedad del aislamiento. En este contexto se procede a la conducción de 22 personas, entre ellos dos femeninos y dos menores. Y por el momento se continúa llevando a cabo la medida. El día de mañana se seguirá con la misma tarea en horario diurno y en horario nocturno. ¿Eso será con el apoyo también de Gendarmería y Federal? Sí, nuevamente contaríamos con el apoyo de Gendarmería y Policía Federal. ¿Esto consiste en el recorrido de la zona urbana, deteniendo en puntos...? En la zona céntrica y periférica, ¿no es cierto? En todas las localidades en general. Las personas que son detenidas generalmente, ¿por qué? Son detenidas por infracción al decreto que les había mencionado y, por ende, es una infracción al Código Penal de la Nación Argentina, en el artículo 205. Claro. ¿Algunas de las personas muestran algún acto de rebeldía...? No hemos tenido, gracias a Dios, ese tipo de inconvenientes. No, no les preguntan, no les consultan... Sí, la mayoría de la gente sabe perfectamente de la infracción, ¿no es cierto? Pero no se hace eco todavía por el momento, evidentemente. Claro. Con respecto a las personas que son detenidas, ¿qué tiempo están bajo arresto, si es que lo están o cómo es la condición de ellas? Es una cuestión netamente judicial que lo dispone el fiscal en turno. De acuerdo a cada circunstancia, puede variar, ¿no es cierto? Hay gente que por ahí cae y tiene antecedentes, podría quedar. Desde la comisaría local, ¿cuál sería la recomendación? La recomendación es que se quede en la casa. Hay que quedarse en la casa, tomar conciencia que hay una situación muy grave, que corre en peligro la vida de la gente que está en la casa, en la que está afuera, la de todos. Es la única manera de poder llevar a cabo la extinción del virus, ¿no es cierto? Porque todos ponemos excusas que vamos a comprar pan, que vamos al supermercado. Y la idea es que no salen. Si vamos a comprar algo de urgencia, que vayamos uno solo, ¿no es cierto? No la mamá, el chico, el papá. Y por otro lado, los supermercados, que tomen conciencia y cierren a las 20. Porque si no es supermercado... ¿Ese es el horario estipulado? Claro, es de 8 a 20 el horario corrido. Creo que mañana la intendencia ya va a aplicar una nueva ordenanza, que va a ser a las 16 el horario de cierre, para ajustar un poquito, porque la gente sale con la excusa de ir a comprar al supermercado, ¿no es cierto? Claro. En el caso que tuviera ese trado, no habría ninguna excusa. ¿Y los operativos que van a hacer ustedes con las otras fuerzas, eso sería en horario por la tarde, digamos, o en todo momento? En todo momento. El tema es que no salgan. El que no tiene suficiente argumento como para justificarlo, va a ser detenido. Eso no hay duda. Las personas que tienen que ir a trabajar, por ejemplo, ¿cómo tienen que hacer? ¿Tienen que tener su permiso? No, se sobreentiende que el que trabaja en un supermercado, por ejemplo, aparte de un pueblo chico, se conoce quién es el que va al supermercado. Los horarios, tenemos en cuenta muchas cosas. Por eso se evalúa la situación en cada caso particular, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. No, no.